¡Adiós! 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 Y bienvenidos a mi canal ¡Adiós! Y bueno, como pueden ver estoy en la cocina porque hoy vamos a hacer bulldog carbonara ¿Esto es carbonara? No, no se ve Entonces espero les guste el video no olviden suscribirse allá abajito comentar, darle like y compartir para allá a muchas más personas Recuerden que a los 500 suscriptores voy a hacer un sorteo de un slim bag de que pueden ser solo para Colombia Y bueno gente, disculpen si hay algún ruido que está lloviendo entonces no puedo controlar eso y tengo que grabar hoy sí o sí Entonces miren, acá tengo el ramen el ramen vi varias recetas y hay que usar como leche y todo eso así que si cometo algún error, sorry pero ajá, me estoy guiando desde lo que veo en internet y todo eso Si quieres conseguir este ramen y los otros que he tenido en otros videos que son chapagueti, chimramion los puedes conseguir acá en Santa Marta o en Colombia o en cualquier lugar de Colombia en Asia Store Room que es una página en Instagram una tienda virtual que se encarga de vender productos asiáticos esto no es publicidad para la tienda porque realmente pagué por esto y mucho porque esto es caro en cualquier lugar donde lo compres es caro acá en Colombia, o sea ajá así que bueno, por si quieren ahí les dejo el dato bueno, según lo que tengo entendido lo primero que tengo que hacer es poner hacer el ramen que está acá voy a ir abriéndolo como normalmente lo haría o sea, colocarlo solo en el agua y después se agrega el resto con leche bueno, acá ya yo puse a hervir el agua realmente no sé si esa es la cantidad correcta o no porque igual ese agua después se va a botar entonces ajá vamos a esperar a que hierva para echar el ramen y bueno, mientras el agua empieza a hervir acá ya sé que es lo que tiene el ramen estos son los condimentos que traen no sé, el poquito y este es el picante y huele fuerte, no sé o sea, no me gusta lo picante pero se lo voy a echar todo acá también tengo leche acá porque hay que echarle leche y también vi que le echan queso de este como el que se derrite bueno, entonces se los voy a echar bueno, el agua ya está hirviendo así que no voy a echar el ramen no se lo voy a echar el张 y en el agua ya está hirviendo creo que le echan mucha leche marriages No sé si esto se me cayó, pero ya le voy a agregar el queso, se me cayó. Bueno, ya aquí tengo el rami. Y no se ve como los videos que he visto antes, pero voy a probar y espero que me guste y no sé cómo usarlo, pero voy a probar también. Bueno, pero está rico. O sea, está rico porque es como que el picante, pero la leche hace que no sea tan picante, sino que sea más como... No sé cómo explicarlo. Está rico. ¡Está rico! Me tocó terminar con los contenidos, porque con los palillos no lo pude. Así que ajá, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse allá abajito, comentar, darle like y compartir para llegar a muchas más personas. Ahora sí, chao. Besos.